Que chulos ojos Los que tiene esa linda joven que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha destumbrado por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que chulos ojos Son los héroes que alumbran mi alma Cuando me miras Cuando me miras Parece que estoy soñando Y no quiero despertar Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Ojitos que provocan el fuego del amor Gracias.